Me creería si te digo que tú eres lo bueno De este corazón que a tu lado es tan pequeño Y no cabe duda que no hay duda alguna Que yo soy el mar y tú eres mi luna Y en el horizonte por amor se juntan Yo te quiero confesar que doy gracias a Dios Por la oportunidad de vivir a tu lado Un día más Un día más